Música Muy buenas chicos estamos en un nuevo mod de GTA V llamado Open All Interiors Como estáis viendo estoy colándome dentro de uno de los escenarios en los que en GTA V normalmente no se pueden llegar a entrar A porque sea de una misión o B porque nunca llegaron a completar el lugar y se quedó fuera de la programación Se quedó fuera de todo ¿no? En este caso como estáis viendo estoy viendo un local que está totalmente bugueado Pero este es uno de los tres creo que solamente de los 32 que llegan a añadir Como estáis viendo veis el mapa y esto se añade también con el mod ¿vale? Son las localizaciones en verde de todos los lugares en los que podemos llegar a entrar Que si no tuviéramos el mod no podríamos hacer Por ejemplo están los bancos del norte Bueno hay un montón de lugares que obviamente no los puedo enseñar todos porque serían una barbaridad para poder enseñarlos Pero por ejemplo mira tenemos el tequila que está también aquí en los santos Podemos entrar en cualquier parte de estos locales ¿vale? Todas las puertas que se puedan llegar a abrir pues tenemos acceso a ellas Y chicos está muy 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 chulo está genial ¿eh? Fijaos en que guapada como se puede llegar a ver todo Algo que en lo que no se puede llegar a entrar en GTA ¿Qué tal? ¿Fumando? ¿O qué? Ja 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 Bueno lo dicho chicos podemos entrar también en Life Invader Podemos entrar en un montón de locales Y bueno voy a ver voy a enseñaros como se puede llegar a atravesar las puertas Que normalmente no se puede a lo largo del juego a no ser que estemos dentro de la misión de Life Invader Y como veis podemos entrar en cualquier puerta Podemos también entrar por la sala principal Como veis aquí se ve a la gente en la oficina como se suele ver normalmente Y es que también está repleta de gente Si vamos a la oficina vais a ver que la gente está trabajando Igual no está vacío como normalmente podría llegar a estar si fuera simplemente un decorado Si no que como veis se ve a la gente aquí junto a los ordenadores Bueno podemos interactuar con ello Voy a intentar pegarle Bueno no puedo pegarle Voy a intentar No puedo no puedo Voy a sacarle la pistola Lo voy a matar Y bueno pues chicos Fijaos ¿eh? Lo único que la gente no sabe correr de aquí de la oficina Pero bueno Que igualmente chicos Está muy muy chulo el poder llegar a hacer esto Podemos también refugiarnos en estos lugares En estos locales cuando nos esté persiguiendo la policía Y está muy 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 chulo Bueno este sería otro de los locales que están bugueados Como ya digo son solamente 3 de los 32 En los que para entrar pues como habéis visto Tengo que ponerme delante de la puerta Y después para salir Bueno voy a enseñaros primero el local Pero bueno que finalmente Para salir directamente tendremos que volver A colocarnos delante de la puerta En la parte de fuera Para poder llegar a salir ¿vale? Se ve desde aquí se ve feo Pero bueno que igualmente nos mantenemos aquí Un momentín A ver Todavía no A ver me mantengo aquí Quieto Y en teoría Ahora Ahora sí Pues como veis puedo llegar a salir También tenemos las casas por ejemplo La casa del amigo Primo puede ser de Da igual Podemos llegar a entrar Aunque estemos al principio de la historia Como veis Pues todo genial Todo bien Podemos entrar en todas las habitaciones Podemos abrir todas las puertas La verdad es que está muy muy chulo Está muy guapo El poder llegar a hacer todo esto Claro Es que obviamente A mi me encantaría Que se pudiera llegar a entrar En todos los decorados Este por ejemplo es de una misión ¿Vale? Que estamos viendo ahora Sería de una de las misiones Que podemos llegar a hacer Tenemos que resistir Tenemos que intentar salir Cuando nos están atacando Un montón de peña Pero bueno Que esto fuera de la De la misión No se puede llegar a usar No se puede llegar a probar No se puede llegar a entrar Ni atravesar las habitaciones Ni nada de eso En Minecraft Es decir En GTA normal Pero Con el mod este Si que se puede La verdad es que está muy muy bien Y bueno Igual que este También hay un montón más de puertas Espérate Este se abre Este se abre Lo que pasa Es que está bugueada ¿Vale? Hay que meterle puñetados No se si con puñetados Y con patadas Se podrá llegar a hacer Bueno voy a intentarlo Voy a intentarlo Voy a intentar meterle aquí Puñetados y patadas Y patadas Hasta que pueda llegar a abrirlo Pero Dios mío Dios mío Bueno vamos a usar la pistola Que tengo aquí La pistola explosiva Así sí Así sí Cuesta eh Cuesta lo sí Pero podemos llegar a entrar Y bueno pues Como veis podemos entrar En todas las localizaciones Que ya os digo En todas esas En las que podíamos entrar En la historia Pero que después de cierta misión O solo durante esa misión Podemos entrar Pues en este caso Las desbloquea La verdad es que está Muy 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 bien Y bueno chicos También podemos llegar a entrar En el estadio Un momentín Voy a tirarme por aquí Yeee Toma ya Bueno Podemos entrar también En la parte del estadio Sabéis que había un concurso Que es como Tienes talento En la que Bueno pues la hija del este Podía Bueno Entraba Teníamos que rescatarla De ahí Del sitio este Al final Habían tiroteo Habían de todo Y bueno pues También podemos llegar a entrar En este caso Pues está vacía No hay nada No se puede interactuar con nada Porque es que no hay nada más Pero bueno Aquí se puede ver Todo el decorado Y podemos verlo todo La verdad es que está Muy 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 chulo Voy a matar a esta gente Que está aquí esperando Como mola esto De larga explosiva Bueno pues Por último Voy a enseñaros una más Vale Que esta por ejemplo No es de ninguna misión Si no recuerdo mal Pero sí que Podemos entrar Es un decorado Que está sin terminar Que bueno Como muchos otros Que hay también A lo largo del Del mapa Pero que en ningún momento Se llegó a A poner Para que se pudiera llegar A entrar en GTA ¿No? Entonces bueno Pues sería uno más Así que chicos Este ha sido el mod Espero que os haya gustado Un montón Si así puedes pulsar Like y favoritos Nos vemos en el siguiente vídeo Y aaa Espérate Como me mola Haberlo reventado Bueno ahora sí Hasta luego ¡Suscríbete al canal!